Salieron desde Obregón Iban con rumbo a Maciaca A visitar a sus novias Ramiro y Trini Apodaca Dos jóvenes ganaderos Nacidos en Esperanza Llegaron a Navojoa Y en una gasolinera Trini le dice a Ramiro Vamos a comprar cerveza En el rancho de Maciaca Se celebraba una fiesta De pronto un desconocido Se acercó a la camioneta Mi carro está descompuesto Allá por la carretera Si me dan un aventón Yo se los agradeciera Súbete a la camioneta Dicen al desconocido Mal nunca se imaginaron La intención de aquel amigo De pronto sacó una escuadra Dándole muerte a Ramiro Salte de la carretera En una forma inmediata Dice aquel desconocido Al joven Trini Apodaca Ramiro y Trini murieron No llegaron a Maciaca No llegaron a Maciaca Tinta de la carretera Y en una forma inmediata Y en una manera en la forma inmediata